Un equipo periodístico de Enlace Noticias llegó al barrio primero de mayo en compañía del jefe de autopavimentación de la Secretaría de Infraestructura, Juan Carlos Rincón, quien verificó personalmente lo que técnicamente podría estar pasando con esta placa de concreto que está afectando el tránsito de vehículos por la calle 54. A revisar el por qué se rompió la loza y tratar de buscarle una solución para que no tengamos solamente que reponer la loza y el día de mañana vuelve y se parte. Vamos a buscar una mesa técnica con aguas de barranca para revisar el tema de acueducto y alcantarillado de esta zona para ver qué puede estar generando esta falla. Rincón dijo que el programa de mantenimiento vial intervendrá en las próximas semanas esta vía y no descartó una mesa técnica con la empresa Aguas de Barranca Bermeja por tratarse al parecer de un problema en la tubería, lo que está ocasionando el deterioro. Iniciamos en la comuna 5 aquí en ese sector porque aquí es donde ha habido una gran cantidad de demanda o solicitud de reposición de losas, iniciamos en el sector de Versalles, vamos a pasar para el sector de La Esperanza, después vendremos aquí al 1 de mayo, pasaremos a Las Américas, estaremos también por el barrio Barrancas. Dos meses ya cumple el programa de reparcheo que abarcará varias vías principales de la ciudad. El proyecto tiene un costo de 16 mil millones de pesos. Ha sido un tema que va a generar mucho conflicto principalmente en las horas pico, ya lo estamos evidenciando en los tramos que hemos estado interviniendo, pero bueno, eso es para el beneficio de la ciudad y le pedimos también a la comunidad que nos tenga algo de paciencia. La zona en las próximas horas será señalizada por el riesgo que representa para los transeúntes.